Hoy día de hoy le preocupa a todos los peruanos y es lo relacionado a los cerca de 50.000 muertos. Eso tenemos que decirlo y no podemos quedarnos callados. Yo tengo una familia bien constituida y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado. Porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación, es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, para pretender golpear al Presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. No podemos permitir los que queremos la democracia que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas. Porque yo creo que no es la forma. Y esa forma yo vengo a trasladarla aquí, enfáticamente, señores ciudadanos que nos escuchan, medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad por el país. No dejamos que nos utilicen, no dejemos ser utilizados. Queremos la gobernabilidad. Y la gobernabilidad es buscar estabilidad política y poder lograr la gobernabilidad. Lo que siempre se reclamó fue tener un gabinete idóneo, un gabinete a la altura de los graves momentos en que venimos atravesando. Y, lógicamente, ¿cómo se pretende solucionar una crisis económica? Escuchando a la señora Ministra y poder explicar qué es lo que se ha hecho y por qué estamos en la condición que estamos. ¿Cómo se pretende resolver una falta de trabajo a los peruanos? Escuchando al señor representante a través del Ministro de Trabajo para poder explicar cómo se va a solucionar el problema de trabajo. ¿Cómo se pretende salvar el año escolar? Escuchando al señor Ministro de Educación para que pueda decir actos irregulares y de corrupción que han sido reconocidos por el señor Ministro aquí en el hemiciclo del Congreso de la República de que habían actos de corrupción que se ha pretendido a una empresa que no tiene más allá de 10.000 soles de recursos para poder tener 900.000 alumnos abandonados y que hayan podido tener acceso a una tablet donde las irregularidades de la corrupción han sido reconocidas por el propio Ministro. Estamos en un gobierno de salida Este no es un gobierno que comienza recién su gestión y lamentablemente su discurso del señor Cateriano era para un gobierno de cinco años. El gobierno debe reflexionar también con respecto no solamente a los planteamientos y a los sueños sin plazas y sin metas que es lo que todos los peruanos queremos los peruanos hoy queremos que nos resuelvan ese supuesto chantaje y negociación de la reforma universitaria en un pretexto para ocultar que el voto contra el señor Cateriano y no reconocer que es en contra de la política fracasada de este gobierno que es el voto del provinciano que ve que su hermano está muriendo y no tiene oxígeno, no tiene medicina no tiene cama sucia no tiene la atención que realmente se merece es el voto de aquellos peruanos que no encuentran cómo recuperar su economía de aquellos